Un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Lo que queda del día. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar. Una vez que la justicia rechazó su último recurso de amparo para postergar su formalización, Ricardo Yañez presentó su renuncia a la dirección de carabineros. El exgeneral director afirmó que deja el cargo por convicción personal. He tomado la decisión por un tema de convicción personal, como lo he conversado con mis abogados, de que frente a la inminente audiencia de formalización que se va a desarrollar el día primero de octubre, jamás habría pensado ir como general director en mi condición de general director. Creo que el respeto hacia la institución, el respeto hacia mis carabineros, el respeto hacia el uniforme que porto y a mi trayectoria institucional me obligan a tomar esta decisión, que por cierto, como duele, pero por cierto que también es un deber cumplirla por cuanto este uniforme se debe honrar y dignificar. Y es mi debida y obligación cuidarlo. Tan pronto se comunicó la renuncia del general que fue aceptada por el presidente de la República. Se conoció la identidad del nuevo director de carabineros, Marcelo Araya, quien agradeció la confianza y aseguró que asume con humildad su nombramiento. Araya no asume el cargo en forma interina, sino durante todo un nuevo periodo. Agradecer la confianza y la notificación que se me ha hecho por parte de su excelencia el presidente de la República. Nombramiento que tomo con absoluta responsabilidad, con mucho orgullo y también con mucha humildad. Y a contar de este momento precisamente comandar y liderar esta institución que es de todos los chilenos. Es una institución que va a seguir en la misma línea de trabajo, colaborativa y por lo tanto solamente nos va a corresponder un trabajo coordinado con todas las autoridades de gobierno. Valoramos también todo el esfuerzo, todo el trabajo que desarrolló el señor general director de carabineros, don Ricardo Yañez Rebeco, quien realizó esta acción y por lo tanto para él también nuestro absoluto agradecimiento. El anuncio del reemplazo del general Yañez fue realizado por la ministra del Interior, Carolina Toá, quien además agradeció la dirección del saliente general Yañez. Agradecemos el trabajo que hicimos con el general Ricardo Yañez. El país lo agradece. La institución estaba en un momento muy complejo cuando él asumió como general director. Agradecemos la manera en que hemos podido trabajar en este esfuerzo y valoramos también que en este momento, al enfrentar la situación que está a puertas en términos de lo definido por los tribunales, el general haya contribuido a dar una salida correcta a esta situación, salvaguardando en primer lugar a la institución. El nombramiento del general Araya obedece a un conocimiento que se ha hecho en este tiempo. El general Araya es hoy día el subdirector de carabineros y lo hemos visto desplegarse en estos años en sus capacidades, en su profesionalismo, en su compromiso policial, en la manera en que entiende y asume el desafío que las policías tienen hoy día ante el mundo que tenemos frente a nosotros. El caso de Marcela Cubillos alcanza a la candidata presidencial de la derecha, Evelyn Matei, quien intentando referirse a qué salario podría o no ser justo terminó enfrentada con los futbolistas. Por ejemplo, ningún chileno se espanta o tiene alguna duda cuando un futbolista o un cantante gana 100 millones de pesos al año. Y tampoco nadie se espanta cuando otro futbolista u otro cantante no llega ni al millón de pesos al año. Entienden que hay algunos que tienen mérito o que atraen público o que venden o que algo. Hay una sensación de justicia o de merecimiento en la mente de cada persona. Es bastante difícil medir qué es lo que es justo y qué es lo que no es justo. Pero yo creo que cada chileno tiene una conciencia y decide qué es lo que le parece correcto y qué es lo que no le parece correcto. Bueno, le respondió el sindicato de futbolistas profesionales asegurando que jamás se han referido a los sueldos de los políticos ni a escándalos políticos. Además, precisaron que los sueldos de los futbolistas no provienen de fondos del Estado. Matei tuvo que salir a precisar sus dichos y dijo que ella por clases recibía como 500 mil pesos. Aquí no hay defensa de nadie. De nadie. Cuando me referí a los futbolistas es porque en ese caso nadie tiene duda de que hay mérito. Toda mi vida he trabajado por la libertad pero también quiero ser súper clara que junto con la libertad tiene que ir la justicia, la responsabilidad, la prudencia y el mérito. Sin pitutos, sin amiguinos. Hugo Lavados, el rector de la Universidad San Sebastián emitió un comunicado anunciando acciones legales contra quienes se busquen desprestigiar a la universidad como se lee en el texto. Defendió a Marcela Cubillos asegurando que su remuneración era alta pero que su aporte a la universidad y calidad académica eran indiscutibles. Mientras un grupo de estudiantes de la Universidad San Sebastián salió a protestar. Es que la universidad no se ha pronunciado y cuando lo ha hecho ha hecho oído eso es lo que nosotros realmente estamos planteando acá. Lo hizo cuando salimos a marchar, cuando hicimos ruido. Tenemos compañeros que han dicho de obstetricia que no tienen insumo. Para eso no hay, no hay plata. Pero nos extraña cómo si hay plata para poder financiar contratos fantasma de personas que aparentemente ni siquiera calentaban la silla. No se puede decir ni eso. Y eso es indignante. En lo que queda del día el subsecretario de Educación Superior Víctor Orellana también se refirió al caso Cubillos pero enfatizó en la necesidad de modernizar el sistema de financiamiento de las universidades. En el ámbito de Educación Superior tenemos un marco regulatorio que es distinto de ese. Además, hay una superintendencia, las universidades no pueden tener fines de lucro y además, encima de eso, tenemos recursos públicos y una cantidad importante de recursos públicos involucrados. Y la ciudadanía se hace la legítima pregunta si es justo, si, digamos, están siendo bien usados estos recursos y razón de, digamos, el surgimiento de esta polémica porque polémica de Educación Superior hemos tenido también sobre uso de los recursos en otros momentos. Lo que hacen es que configuran un debate respecto a esta situación. Chuta, estamos en una situación en que podemos decir que los recursos públicos se están usando de la mejor manera para el país y esto, para ese debate, por ejemplo, se requiere información y hoy día a diferencia de las instituciones privadas, las universidades del Estado, tú quieres saber la remuneración, tú puedes ingresar al sitio de transparencia de cada una de las universidades y tú puedes ver. Este testigo ha imputado. La fiscal metropolitana Oriente, Lorena Parra, adelantó que el exministro Andrés Chadwick será citado a declarar en calidad de imputado en una arista denominada Parque Capital que es derivada del caso Audios Hermosilla. Es una arista reservada, es Parque Capital y estamos comenzando recién con esa arista. Hay diligencias pendientes, ciertamente se le va a citar al señor Chadwick, pero no puede entregar más que la información por el éxito de la imputación. Un fin de semana con temperaturas templadas espera en la zona central de Chile. Andrés Moscada de la Dirección Meteorológica conversó con lo que queda del día, habló también de las precipitaciones y vientos que se esperan pero en la zona sur del país. Desde la región de la Araucanía hacia el sur vamos a tener precipitaciones mañana sábado con viento de hasta 70 kilómetros por hora y estas precipitaciones se fortalecen hacia el día domingo así es que en la zona sur con bastante precipitación este fin de semana y el día domingo este frente estaría llegando hasta la región del Maule con algunas precipitaciones débiles hacia la noche del día domingo podrían llegar algunas gotitas hasta la región del Maule, Curicota, Alcalinares, también Concepción hacia la noche del día domingo tendríamos precipitaciones acá en Santiago como te adelantaba mañana aumentan las temperaturas estamos esperando cerca de 26 grados hasta 28 grados hacia el sector de Colina, Lampa y el día domingo por la aproximación de esta banda frontal que viene desde el sur las temperaturas nuevamente bajan en la zona central en general y experimentaríamos una temperatura máxima en torno a los 21 grados El entrenador de la selección chilena Ricardo Careca explicó la ausencia de Arturo Vidal y respondió también a los cuestionamientos públicos que ha hecho el volante de Colo Colo a su trabajo No, no, o sea, lo de Vidal es algo yo no tengo nada que opinar es simplemente la lista que vimos y en la cual bueno, o sea, creemos que esto es lo más conveniente para el partido con Brasil con Colombia después no tiene nada que ver o sea, que hoy en día los jugadores expresan en las redes expresan aparte de ustedes tener la opción de ustedes de poder expresarse públicamente también tienen la posibilidad de expresarse personalmente y para nosotros es un todo todo lo que tenga que ver nos interesa a los muchachos que realmente tienen y quienes desean estar en las elecciones lo tomo muy en cuenta ¿no? Imagínense que nosotros llegamos acá a Chile y bueno hemos tratado de contactarnos con todos los muchachos hubo muchachos que por ejemplo no contestaron a la selección al llamado del cuerpo técnico por ejemplo y bueno uno respeta y busca respetar esa privacidad que ellos quieren tener Ahí está son las voces que quedan del día Estás escuchando el podcast de Lo que queda del día una presentación de cooperativapodcast.cl Y nos vamos a la que ha sido una de las polémicas y temas de debate durante esta semana no solo el amplio salario que recibió Marcela Cubillos ex ministra actual candidata a la Municipalidad de Las Condes hasta agosto pasado 17 millones de pesos de parte de la Universidad de San Sebastián también se abre una conversación respecto a cuáles son las regulaciones para las universidades privadas que reciben fondos fiscales en el caso de la Universidad de San Sebastián prácticamente la mitad o 45% de sus ingresos tiene un origen público ya sea a través del CAE y otros y otros becas por ejemplo o fondos fiscales la Subsecretaría de Educación Superior ofició a la Universidad San Sebastián y tenemos al teléfono al Subsecretario de Educación Víctor Orillana le vamos a partir preguntando bueno primero lo vamos a saludar como está Subsecretario muy buenas tardes hola buenas tardes Paula muchísimas gracias por el contacto por tomar la llamada de cooperativa Subsecretario quería partir preguntándole por lo obvio y es si ya recibieron la respuesta de parte de la Universidad San Sebastián frente a ese oficio y qué es lo que le piden exactamente a la Universidad bueno Paula la verdad es la superintendencia el organismo que envió un oficio a la a la Universidad en nuestro ordenamiento quizás la gente que nos está escuchando no hace la diferencia que es la Subsecretaría de Educación Superior parte del Ministerio de Educación tiene por finalidad llevar adelante la política pública en Educación Superior y la superintendencia que es un organismo independiente es decir no depende no es designado por el gobierno de turno es quien tiene la facultad fiscalizadora es decir que ve si las instituciones cumplen la normativa si cumplen su normativa interna si es esta última institución la que ha enviado un oficio pidiendo antecedentes a la universidad por los distintos casos que han la distinta información que ha circulado en prensa da un plazo de algunos días y entiendo que prontamente se va a recibir esa información y ahí la superintendencia tendrá que definir cuáles serían los siguientes cursos de acción muy amable el subsecretario por la necesaria información pero a ustedes no les cuenta la superintendencia que es lo que les informa ustedes tienen que ser informados de aquello lo que le diga la UF claro el oficio ha circulado de manera clara son antecedentes respecto a las informaciones que han habido en prensa dado que es plausible que alguna de ellas de esas prácticas puedan estar digamos puedan conflictuarse con alguna de las normativas cuestión que habría que indagar entonces estos son los antecedentes que se han solicitado y por supuesto una vez que estos antecedentes llegan nosotros esperamos la superintendencia comparta esos antecedentes y puedan nosotros podamos también tener información desde el punto de vista de lo que es importante y lo que usted también señalaba en su introducción que es que lo que hay acá de fondo es una discusión en torno a el estándar que la ciudadanía espera de los recursos públicos del uso de los recursos públicos en un sistema que tiene una alta inversión de recursos públicos en él ahora subsecretario lo importante va cambiando de acuerdo a la perspectiva al punto de vista que se plantea en torno a esta discusión ¿no es cierto? la aludida que es Marcela Cubillos ha intentado plantear la conversación como un ataque a la libertad la libertad de una institución privada para fijar el sueldo que mejor le parezca para su profesorado en ese sentido por ejemplo hablaba Michelle Lave que es académica de la Universidad de San Sebastián y ella decía o comparaba el salario que recibía una influencer con el salario que recibía Marcela Cubillos diciendo bueno si Marcela Cubillos genera más retorno para la universidad que el salario que se le está pagando entonces hay un beneficio o sea se crea un beneficio y bueno como economista no puedo decir que ese beneficio se extiende a toda la sociedad ¿no es cierto? ahí se creó valor en medio de la operación esa es una manera de ver las cosas que está desde digamos la vereda de Marcela Cubillos ¿qué opinan ustedes de esas declaraciones? bueno yo lo primero que tendría que señalar es que la educación superior a diferencia de otros sectores digamos del ámbito nacional donde hay organizaciones que pueden tener legítimamente fines de lucro en el ámbito de la educación superior tenemos un marco regulatorio que es distinto de ese además hay una superintendencia las universidades no pueden tener fines de lucro y además encima de eso tenemos recursos públicos y una cantidad importante de recursos públicos involucrados y la ciudadanía se hace la legítima pregunta si es justo si digamos están siendo bien usados estos recursos y razón digamos el surgimiento de esta polémica porque polémica de la educación superior hemos tenido también sobre uso de los recursos en otros momentos lo que hacen es que configuran un debate respecto a esta situación Chuta estamos en una situación en que podemos decir que los recursos públicos se están usando de la mejor manera para el país y esto para ese debate por ejemplo se requiere información y hoy día a diferencia de las instituciones privadas las universidades del estado tú quieres saber la remuneración tú puedes ingresar al sitio de transparencia de cada una de las universidades y tú puedes ver en cambio la ciudadanía en estos casos no conoce la información de las remuneraciones por ejemplo de las personas siquiera para dar la discusión que tú me estás señalando si es legítima o no legítima y por ende nosotros pensamos que uno de los estándares que tenemos que avanzar y que está en el espíritu de la ley es que haya al menos mayor información y estamos trabajando en eso y esperamos poder decirle a las personas que cuando se trata de recursos públicos y en un sector que tiene una regulación un marco normativo como la educación superior en que se tiene que cautelar el buen uso de esos recursos es importante contar con más información ahora una de las respuestas que ha surgido y esta es lo que se conoce hoy en un comunicado que se entrega desde la Universidad San Sebastián es que se dice que la información se entregaba regularmente a las autoridades porque digamos no hay otra otra forma de hacerlo que ellos están obligados y que han estado entregando permanentemente la información que se requería ¿es efectivamente así? claro lo que ocurre es que la información que se entrega por ejemplo usted puede ver a la superintendencia te mete al sitio ses ses superior punto cl de la superintendencia de educación superior incluso puede ver los estados financieros auditados están publicados los de todas las instituciones pero son información agregada digamos que no permite y esto en todas en todos estos casos digamos son información agregada que no necesariamente permite hacer este tipo de de distinciones donde viene un gasto en remuneración en general y así pero lo que dice lo que dice el rector a través de una declaración no admite preguntas pero ha dicho que es una universidad privada que está regulada por muchas normas que sigue la legislación vigente que puede dar garantías de su gestión y del cumplimiento de las obligaciones que han sido responsables y transparentes o sea que ellos tienen estados financieros auditados y entregados anualmente a la a la CES no sé subsecretario se me está diciendo que esa información se entrega y es difícil de leer o que esa información no o que hay dudas respecto a cuánto es una información no 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 que es una información cuando usted ve el estado financiero que es una información donde por ejemplo el ítem de remuneraciones viene englobado el gasto general y no viene desglosado por cada persona como ocurre por ejemplo con la información de transparencia que tienen las instituciones públicas donde usted puede ver persona por persona no sé si me me explico de manera adecuada eso es todo el tema ahora precisamente la discusión es la discusión actual es si necesitamos mejorar la regulación para cautelar un mejor uso todavía de los recursos públicos y a nosotros nos parece como gobierno que efectivamente la regulación en educación superior tiene mucho espacio de mejora dado que es una regulación que se ha ido creando a lo largo del tiempo y que no tiene buena solución de continuar necesariamente entre una y otra de estas distintas cambios o modificaciones que se han hecho distintos sistemas de financiamiento por ejemplo esta es una de las razones por las cuales queremos modernizar el financiamiento y terminar con el crédito con aval del estado porque el crédito con aval del estado implica un alto compromiso de recursos públicos pero no tiene una regulación adecuada como por ejemplo se ha avanzado en otros tipos de financiamiento como ocurre con la gratuidad y como ocurre con otro tipo de recursos de financiamiento que si se rinden por ejemplo que se rinden que se rinden como corresponde ya o sea en ese caso podría darse la situación de que los 17 millones de salario que se le pagaba a Marcela Cubillos fueran altos llamaran la atención son más altos de lo que son los salarios académicos lo ha dicho hasta el ex ministro Felipe Larraín digamos pero que se estuvieran totalmente en regla y lo que realmente ocurre aquí es que la regulación no es buena eso es lo que esa sería esa podría ser una de las situaciones de la Universidad de San Sebastián que si es que hubo o no hubo incumplimiento normativo es algo que tiene que demostrar la superintendencia y algo que tiene que verificar la superintendencia yo ahí incluso yo tengo un impedimiento normativo para referirme a materia de fiscalización porque esa precisamente la idea de que la fiscalización la lleva adelante un organismo independiente desde el punto de vista de la política pública yo no requiero llegar al ejemplo de la Universidad de San Sebastián u otra institución digamos para establecer que si requerimos mejorar nuestra regulación entre otras cosas por lo siguiente porque si usted tiene dos sistemas de financiamiento o tres sistemas de financiamiento y la regulación no es articulada entre ellos funciona de una manera en que genera señales confusas tanto a las instituciones como a las personas entonces tiene que tener algún grado coherente tanto para las personas como para las instituciones en que la regulación funcione de manera adecuada entonces yo le diría que si requerimos mejorar la regulación requerimos tener más información pero también requerimos profundizar la libertad porque había un debate sobre la libertad y la libertad que digamos la libertad fundamental de la educación superior es la libertad académica la autonomía de las instituciones y eso a nosotros nos parece muy bien al revés quisiéramos profundizarla y para eso también necesitamos mejoras en nuestra propia regulación hay avances que se han tenido por ejemplo la libertad de cátedra la libertad de cátedra es algo consagrado en nuestra legislación que habilita mayor libertad para los académicos por ejemplo así es mi subsecretario quiero preguntarle por una información que aparece publicada en CIPER recordemos que la investigación original sobre los salarios quedó publicada por el mostrador y ahora CIPER publica un artículo que a lo mejor usted ya habrá visto donde se afirma que la subsecretaría de educación pagó servicios a la universidad San Sebastián por 1479 millones cuando Marcela Cubillos era ministra de esa cartera esto eran compras por asesorías y programas de formación en la universidad San Sebastián durante su periodo como ministra de ese ramo dice el artículo de CIPER la subsecretaría emitió órdenes de compra por 1479 millones por distintos programas de como decíamos formación docente y asesorías técnicas para la evaluación docente usted que está actualmente en la subsecretaría porque esto no pasó bajo su mandato bajo su cargo digamos quiero preguntarle cómo observa cómo comenta esa información es habitual le llama la atención ¿hay todavía contratos de este tipo con la universidad San Sebastián? Mire yo le diría lo siguiente los tratos directos en general son instrumentos que uno intenta utilizar solo en circunstancias muy justificadas porque hay otras formas de contratación de servicio que son digamos que son más recomendables licitaciones digamos en que hay mayores hay mayores competencias entre distintos proveedores y por lo tanto se hace un examen se hace una consideración de que esto es mejor para la prioridad y es menos cuestionable por supuesto un trato directo puede ser legítimo y adecuado entonces yo como usted señala son son elementos decisiones que tomaron administraciones interiores yo no quisiera entrar a comentar la validez o no de las decisiones de la administración anterior nos hacemos responsables por nuestra administración lo que sí quisiera también señalar es que por eso es importante modernizar el financiamiento de educación superior y eso es lo que nos queremos proponer porque la educación superior acumula distintas fuentes de financiamiento tiene distintos proyectos y eso no siempre está articulado obedece un mismo sistema de información se rinde de la misma manera hay un hay todo un proceso de articulación y de volver coherente todos los instrumentos de financiamiento que hay que hacer y esperamos que nuestro proyecto ponga nuestro proyecto que pone final CAE ponga digamos ayude a aquello pero es muy importante articular las distintas maneras de financiamiento y quisiera quedarme con ese planteamiento de fondo más allá de evaluar o no la conveniencia de decisiones del gobierno anterior yo le quiero preguntar de nuevo por el CAE pero sobre esto la Universidad San Sebastián pasa de registrar órdenes de compra por 396 millones en 2016 a superar los 3.000 millones en 2021 y esa cifa luego se sobrepasa durante el primer año del presidente Gabriel Boric porque las licitaciones se habían terminado de pagar durante el gobierno de Piñera en 2022 o sea quedaban para el otro año pero mi pregunta es si le llama la atención el monto y si hoy hay contratos de esta dimensión con la Universidad de San Sebastián porque son desde la subsecretaría donde hoy usted está a cargo por supuesto no de esa dimensión no y si algo me llama la atención o no o sea si lo encuentro atípico o un juicio de naturaleza política yo insisto prefiero mire hasta bromas se han hecho de la responsabilización de los gobiernos anteriores a mí la verdad francamente voy a ser muy sincero también no quisiera entrar en una discusión de esa naturaleza nosotros nos hacemos cargo de lo que como administración hemos impulsado no quisiera yo emitir valoraciones de si estuvo bien tuvo mal yo creo que hay los documentos la publicación digamos la gente puede acceder a la publicación leerla y establecer su propio juicio si lo que yo quisiera decirle es que nosotros actuamos con la máxima prioridad y transparencia y nos parece que el financiamiento de la educación superior tiene espacio de mejora y debe ser modernizado o sea es muy importante avanzar en esa dirección perfecto ahora quiero preguntarle por lo del CAE lo ha dicho usted varias veces aquí lo que hay que hacer es modernizar el financiamiento de la educación ha dicho la regulación no es la adecuada tenemos que mejorarla usted cree que es terminar con el CAE lo que permitiría evitar haría imposible por ejemplo que otra universidad o la misma universidad de San Sebastián volviera a pagar 17 millones de pesos mensuales a un docente mire no es solo terminar con el CAE lo que nos permitiría mejorar el estándar del uso de los recursos públicos pero es un paso importante mire y la razón es muy sencilla cuando el CAE se formuló se pensó que iba a tener poco subsidio público es decir el CAE se pensó siempre como un crédito privado donde las personas iban a pagar a los bancos y la garantía estatal iba a ocurrir en casos puntuales el efecto real del crédito conaval del estado es un creciente subsidio público dado que estos supuestos no se necesariamente fueron los que no se llevaron a la práctica en la práctica ocurrieron otras cosas y por lo tanto se empezó a acumular una cantidad de subsidio público no previsto para el cual no hay una regulación eficaz ni que esté articulada con el resto de la regulación del sistema entonces se creó una ventana por decirlo de alguna manera para un crecimiento de la matrícula mucho mayor al pronosticado y para que las instituciones que crecieron en su matrícula en ese contexto digamos actuaran sin un marco regulatorio claro más allá del aseguramiento de la calidad que es muy importante ha sido un significativo avance para la experiencia de la Corte Superior en Chile entonces lo que ocurre es que al terminar con el crédito económico del Estado y reemplazar por un nuevo sistema de financiamiento donde de alguna manera inseremos que se trata de aporte público lo que naturalmente conlleva aquello es que introduzcamos regulaciones propias del estándar en el uso de los recursos públicos y si creemos que eso en el medio y largo plazo va a restaurar mayor confianza de la sociedad en estas materias por ejemplo en el término del acceso a la información cuando se trabaja con recursos públicos de manera explícita siempre hay mucho mayor acceso a la información y eso es muy importante para que las instituciones también se autorregulen en términos de las decisiones que toman en esta y en otras materias Sí, creo que queda bien interesante el punto subsecretario respecto a cómo usted explica por qué la regulación para la actual CAE no es suficiente y por qué entonces se terminan fondos bastante cuantiosos con una normativa que parece que no está dando con la capacidad para garantizar por su principal función ¿no es cierto? que es favorecer la educación de las personas subsecretario Víctor Orillano muchísimas gracias por la entrevista hoy en Cooperativa Muchas gracias Raúl Muy buenas tardes Estás escuchando el podcast de Lo que queda del día una presentación de cooperativapodcast.cl Y finalmente en Lo que queda del día una selección de tus opiniones en las notas de voz que nos dejas en el más 569-788-8807-70 Hola amigos de Cooperativa quería comentar en relación al día sin auto yo creo que estas celebraciones así como otras que el día del completo en fin no tiene ningún impacto digo porque se avisan el mismo día lo que sí podría funcionar es que de una vez por todas se pusieran las autoridades a pensar cómo poder coordinar el hecho que toda la gente ingresa a la universidad al estudio al trabajo todos a la misma hora ese es un problema que genera congestión vehicular que estresa mucho a la población y hace que el efecto de reducir la jornada laboral sea nulo hola Paula saludos a todos amigos de Radio Cooperativa Cristian por acá por la región de Valparaíso bueno contarte que estoy repicado con la nómina de Gareca no puede dejar fuera a Ben Britton no puede dejar a un jugador que está en la Premier League es lo que más necesita ahora es gol y ahí tiene asegurado la posibilidad de que Chile pueda sacar buenos resultados digamos con estos partidos que se vienen a pesar que son súper difíciles pero no puede dejar a Ben Britton fuera lamentable lo que está pasando con la selección a pensar ya en el próximo mundial creo yo y Gareca muchas gracias pero hasta luego hola Paula a los Francisca habla aquí Mauricio de la Florida yo creo que el problema es que Gareca no habla inglés nada más que eso me parece espléndido este día sin automóvil es un poco volver a nuestros orígenes volver a lo natural cuando no existían automóviles si caminábamos luego de la invención de la rueda actualmente opciones muy buenas son scooters eléctricos transporte público que es lo que me desempeño yo hoy llegué a mi trabajo en patines en línea hola Paula Yoli desde San Joaquín qué bueno lo que tú planteas es cierto no es fácil coordinar la entrada de los niños al colegio porque qué ocurre con aquellos niños que no tienen quien los lleve si no son sus papás es muy complejo es lo mismo que pasa con el horario de verano en marzo cuando decimos no que no se cambia este horario los niños que caminan solos hasta sus colegios se encuentran de noche caminando por la calle a las 7 y media 20 para las 8 entonces es riesgoso yo creo que antes de suponer ciertos cambios hay que analizar bien pensando en todos y no solo en la comodidad de algunos un abrazo hola Paula que tal Rafa referente al general Yáñez no le creo para nada su convicción personal porque se ha sido y se ha sido y ya hubiera enfrentado los tribunales hace bastante tiempo y no hubiese seguido otra tele serie que felizmente terminó hoy día un abrazo buenas tardes referente a la renuncia del general Yáñez me parece lamentable lamentable que se eche por tierra la teoría de la presunción de inocencia la formalización como todos sabemos es meramente una comunicación donde se le indica que está siendo investigado o que va a ser investigado por ciertos hechos y que ocurrirá después si el general Yáñez resulta ser absuelto en todo este proceso pero estamos estamos manuseando y mal usando las instituciones una pena porque es un general que lo ha hecho bastante bien buenas tardes cooperativas encuentro muy carepalo al general Yáñez decir que no quería ser formalizado vistiendo el uniforme por eso que renunció y todo lo que obviamente se dice pero él presentó un recurso de protección y resulta que fue rechazado se vio obligado a renunciar o si no todavía estaría esperando a noviembre a que se hubiese cagado su periodo aquí termina el podcast de lo que queda del día lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en Radio Cooperativa y todos los días en cooperativapodcast.cl de la tarde en Radio Cooperativa Gracias por ver el video.